Porque nunca me habían visto enamorado, yo te juro que yo mismo comprendo el porqué tu mirar me ha fascinado, cuando estoy cerca de ti yo estoy contento yo quisiera que de nadie te acordaras, tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo, olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño te pedí Mírame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací Mírame, quédeme, quédeme hasta la locura Y así sabes la manuna que estoy sufriendo por ti Mírame, quédeme, 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 quédeme.